El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través del subcomandante coronel Marino Solano, se pronunció sobre los hechos violentos que cobraron la vida de un joven de 17 años de edad en el barrio Gaitán, sector de La Carrilera. Hacia las 9 de la noche fue informado a través del 123 de una posible acción delincuencial en el sector del barrio Gaitán, por un lado de La Carrilera. La Carrilera, efectivamente se envían las unidades, encontramos una persona herida que es trasladada a un centro de salud aquí en el municipio, posteriormente fallece. Se han estado recogiendo algunas versiones de personas que se encontraron en el lugar de los hechos y estamos haciendo unas verificaciones también de otros elementos que hemos obtenido para poderlos anexar a la investigación. El oficial hizo referencia sobre quién era el joven muerto con varios impactos de arma de fuego en su cabeza. Bueno, es un menor de edad, aproximadamente 17 años de edad. Sabemos que estaba departiendo con unos amigos en el mismo sector ahí del Gaitán y que posteriormente se pasaron ahí a La Carrilera. Allá llegaron los delincuentes y parece que hubo un cruce de palabras y posteriormente terminan impactando a este joven. El coronel Solano dijo a Enlace Noticias no querer referirse a lo dicho por el personero Gustavo de la Osa Sánchez en el sentido de que el 40% de los efectivos de la policía de Barranca Bermeja están dedicados a labores administrativas y al cuidado de la seguridad ciudadana. Frente al tema del personero no voy a entrar a debatir. Nosotros tenemos unas actividades administrativas que se nos exigen y estamos volcados todos a la calle. Nosotros tenemos el máximo de personal trabajando y obviamente frente a estas actividades pues también se nos ha sumado el Ejército a la Armada Nacional en coordinación con la Administración Municipal. Es un compromiso que tenemos y pues estamos trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación para lograr los mejores resultados. Enfatizó finalmente el subcomandante en la necesidad del apoyo ciudadano para combatir la criminalidad.